Muchas gracias a todos los que siguen este canal Noticias Actualizadas, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. La Policía Nacional de Haití publicó este lunes un anuncio de búsqueda y captura contra el colombiano Mario Antonio Palacio Palacio, supuesto integrante del comando acusado de asesinar al presidente Jovenel Moïse. En el aviso se indica que el prófugo es muy peligroso y forma parte del grupo de mercenarios que es acusado del magnicidio perpetrado el pasado 7 de julio. Se difunde varias fotografías del sospechoso, una de ellas vestido de militar y pide a la población informar a las autoridades en caso de tener informaciones sobre Palacio. La Policía Haitiana busca a 5 supuestos integrantes del comando, todos ellos de nacionalidad colombiana, pero no ha divulgado la identidad de los otros 4. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte y nos veremos en un próximo video.